Ellos vendieron todas las propiedades que tenían sin tomarme en cuenta. Entonces ahora ellos quieren girar sobre esta propiedad y echarme a mí para afuera. Explíquenos todos, ¿quiénes son ellos? Los hijos del señor, que era quien era mi esposo. Y yo tengo dos hijas con él también. Y yo aquí donde yo tengo mi negocio de mantenerme y mantener mi familia y resolver todos mis problemas que tengo. Es lo que considero que deben de pensar que yo no debo ir para la calle. A donde mi esposo me dejó fue en mi propiedad, que trabajamos juntos. Realmente hacemos un llamado a la Procuradora General de la República para que ella instruya e investigue minuciosamente una supuesta decisión de orden de desalojo en contra de la señora Cándida. Crearon dos hijas y varios bienes, de los cuales el único que quedó en su poder está siendo por esta extorsionada por alguno de sus hijos, tratando de sacarla como en calidad de intrusa. Se va a sentar ahí, normal. Gracias. Gracias.